¡Suscríbete al canal! Y me dijo Lolita, el miedo forma parte de la aventura. Y dije yo, pues es verdad. Bueno, se siente que confía, no sé, que te da como actor, te da mucha importancia, te da un espacio muy grande, te dedica mucho tiempo y yo creo que intenta guiarte lo mejor que sabe y lo mejor que puede. Hombre, lo bueno de los nervios también es que te sitúan en un sitio y estás en un momento en el que no controlas nada. A mí también me gusta mucho el riesgo ese. Tú lo tienes controlado, tienes tu texto, tienes tu espacio, tienes tus pautas, pero los nervios de repente te descuadra todo y de repente dices tú, ostras, llora. Pero eso es lo que hace que a veces hay interpretaciones muy naturales y muy de verdad y muy de corazón y muy del estómago y muy de dentro para afuera. Mis compañeros y yo intentaremos hacerles pasar el viaje lo más agradable posible. Ha entrado una loca que dice que es vidente y entonces se ha conectado al más allá a través de los paquetes de Alex y de Benito. A mí me encanta el momento en que Carlos saca su altar, me parece maravilloso ese momento y me gusta mucho el final de las azafazas. Ahí porque me mojo yo porque estoy yo y porque creo que es una imagen súper bonita, que es como muy el mago de Ode, musicales de Broadway, años 50, Mad Men, Pan Am, ¿sabes? Entonces es como una mezcla de todo eso y creo que la imagen es muy bonita. A mí me gusta mucho el baile. Y la secuencia de los pilotos del final. Sí. Cuando van chequeando las cosas a mí me hacen mucha gracia. Cuando aterricemos, lo mismo se parte el avión o explotamos, que esa es otra. Tenemos algunas problemillas, problemas muy serios, la verdad, y estamos viviendo por olvidar. ¿Qué le habéis puesto a este cóctel? Unos sobredosos y de mescalinas. Lo mejor que es Pedro Almodóvar, para mí, lo peor, tú mismo, tú mismo. ¿Qué cosas malas, salvo tus inseguridades y miedos que te asaltan por mil al trabajar con Pedro? Porque claro, es... No, lo más malo. Lo mejor, para mí lo peor ha sido no estar en el número musical. Ay, sí. Me ha doliado la vida. Y esto lo voy a echar en cara el resto de mis días. Es un número en el que todo el mundo... Yo creo que cuando la gente lo vea... Bueno, la gente lo ha visto porque se ha visto bastante la imagen. Pero es como todo el mundo querría estar bailando con ellos tres. Esto fue como un... Eso ha sido lo peor. A ver qué hubiera sido de tu vida, se lo hubiera pedido yo por ti. ¿Ah, sí? ¿Qué pedías? Pues mira, que dejaras las drogas, el alcohol y los cuartos oscuros. Eso pedía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!